Hola, ¿qué tal? Nosotros, los seres humanos, a veces, sin darnos cuenta, gastamos el dinero en cosas que son prácticamente innecesarias, como por ejemplo, el uso del suavizante para las ropas y las toallas. ¿No es suficiente con que la ropa esté limpia? ¿También tiene que estar suave? Porque el uso del suavizante es un gasto innecesario. Al año te podría ahorrar montones de dinero que lo puede emplear en otra cosa porque no es necesario el suavizante. La ropa tiene que estar limpia y ya, no tiene que estar tan bien suave. ¿Cuántas cosas queremos? ¿No hemos pensado en que mientras más suavizante usemos, más dañamos nuestras aguas? ¿No hemos pensado en el futuro? Y también, cuando usas suavizante en tu toalla, secan menos que si no lo usa. Así es que cuando te secas con una toalla que está lavada con suavizante, no te seca bien. Te seca mejor una toalla que está lavada sin suavizante. Y yo pienso que no es necesario el uso de suavizante. Te podría ahorrar mucho dinero y cuidar del ambiente que... Mucha falta que le hace el ambiente que lo cuiden. Así es que ya sabes, elimina el suavizante de tu vida, ahorra dinero y protege el agua de nuestros océanos para tener una fauna marina mejor. Bueno, le dejo. Otro día les traigo más cosas. Adiós. Adiós. Adiós.